Detrás de la mujer que comienza sus labores desde tempranas horas del día, preparando refacción, almuerzo, llevando a los niños a la escuela y atendiendo todo lo relativo al tránsito en Villanueva, existe un amor incomparable, el amor de madre. Madre podría entenderse como heroína, protectora, ángel de la guarda, entre otras, pero la verdad es que la palabra mamá es imposible de sustituir. Dalia Santos, portavoz del departamento de tránsito de Villanueva, es eso para sus hijos, alguien insustituible. El día de Dalia Santos inicia muy temprano y sé que también hay muchas mujeres guatemaltecas que también inician en el mismo momento en que Dalia Santos pone los pies sobre la tierra y agradece a Dios por un día más de vida, mi alarma regularmente suena a las 3.30 de la mañana. Siempre quiero los cinco minutos más, pero son cinco minutos más que el tránsito podría verse congestionado o que la información no fluya en el horario indicado para la población, que sé que mis alertas viales vienen a mejorar el día de muchas personas. Que a las 3.30 de la mañana inicia a formarse la vocera de la Policía Municipal de Tránsito, a uniformarse, a ponerse botas, a ponerse un uniforme que regularmente es un uniforme de un hombre, pero que realmente pues soy 100% femenina. Es una de las muchas mujeres guatemaltecas que inician su día desde muy temprano, luchando por ser mejores madres, pero también mejores profesionales y trabajadoras. Ella refiere que desde el día anterior deja todo arreglado, la lonchera de su hijo menor y su desayuno, nada puede faltar. Entonces mi trabajo inicial es en ruta, es en la calle. La gente va a observar que yo ando en la vía Lobos, en la ruta al Mezquital o incluso en Ciudad Real, dependiendo de donde haya conflicto, para poder estar, informar de forma puntual. Dan las 8 de la mañana, cuando ya la carga vehicular pues está descendiendo, los carriles reversibles finalizan y la información empieza a cesar. Ya Dalia Santos pues se dirige a la oficina para poder desayunar promedio de 8.30 de la mañana. Como profesional su responsabilidad es la seguridad y la regulación del tránsito vehicular, reportar cualquier incidente en sus redes sociales e informar por medio de entrevistas en los diversos medios de comunicación, reportando todo lo que sucede en las diferentes calles y avenidas del municipio al sur de la ciudad de Guatemala. Dalia Santos le dedica tiempo a su presentación personal. Cuando está libre arregla sus uñas y su cabello, para que vean que Dalia Santos es una mujer completa, profesional y personalmente. Amo estar en mi casa, los fines de semana le dedico tiempo a las tareas del hogar, mi comida favorita es la china, dice sin dudar. Tengo que combinar el espacio con mi familia porque ustedes como medio de comunicación saben que la información no tiene horario. Si hay un derrumbe a las 10, 11 de la noche el medio lo quiere para poderlo publicar al cierre de su noticiero. Entonces realmente me toca que cubrir en mi casa, redes sociales, seguir informando, alertando. Pero realmente soy una mujer que tiene compromisos y que como todos ustedes pues tiene que cumplirlos. Al término de la entrevista, Dalia fue alertada de un accidente en el kilómetro 14 Ruta al Pacífico. Un trailer cargado con cemento colisionó con 5 vehículos y dejó 3 personas heridas y 10 personas con crisis nerviosa. Para Dalia estos incidentes son muy frecuentes, por lo cual recomendó a los automovilistas nunca dejar de usar el cinturón y a los motoristas usar su respectivo casco. Entonces como madre les digo, cuiden su vida porque detrás de cada uno de ustedes hay una plegaria de una madre para que regresen día a día a casa y lamentablemente nosotros vemos escenas donde madres llegan a identificar jóvenes que mueren en hechos de tránsito, entonces realmente no regalemos eso para este 10 de mayo. Debo decirte que eres un ejemplo de madre, contigo me gané la lotería. Podría compararte con las cosas más bellas del mundo y tú seguirías siendo la primera. Gracias porque la bondad y amor que guardas en tu corazón siempre ilumina tu rostro. Felicidades en tu día, eres un ejemplo de amor sin límites. Yo diría un ángel de la guarda, si no existiera madre, existiría un ángel, porque es quien nos protege, las oraciones de una madre son eficientes. Para DCA TV informó Noé Pérez.